Cuando un hombre y una mujer engendran un hijo un hombre y una mujer engendran un hijo no saben a quienes engendran pueden engendrar a Shakespeare, a Macbeth a Dan, a Cain y lo de menos ya sucederán las cosas después y nuestro deber nuestro grato deber es organizar el porvenir sabiendo que este será muy muy distinto porque las épocas esto no se parece pero yo no puedo hablar como yo la autoridad ya que yo carezco de todo sentido histórico sé de pronto que va a ocurrir algo y ese algo puede ser una fábula de esa fábula me es dado ver el principio y el fin pero no lo que sucede entre el punto de partida y la meta eso tengo que descubrirlo yo así como el hecho de la época que conviene de la sintaxis que conviene usar yo creo que hay que desconfiar de las estéticas cuando yo era joven yo creía por ejemplo que la metáfora del elemento esencial de la poesía o creía muy erróneamente que el verso libre es más fácil que el verso clásico ahora trato de intervenir lo menos posible en mi obra escrita dejo que todo quede a cargo de los antiguos llamaban la musa los hebreos el ruá el espíritu William Butler Yeats el gran poeta irlandés la gran memoria la memoria de nuestros mayores es decir la memoria del género humano de hecho o lo que nuestra fe mitología llama subconsciencia en fin es lo mismo usar una palabra u otra aunque yo prefiero la idea del espíritu me gusta más aunque parezca un poco ambiciosa pero creo que a todos nosotros nos visita el espíritu no puedo hablar de novelas porque he leído pocas novelas fuera de las Aras fuera de Conrad fuera de los rusos ahora es que casi fuera del Quijote casi no he leído novelas en cambio he leído muchos cuentos en cuanto a las teorías estéticas vuelvo a repetir lo que he dicho ¿qué teoría tuvieron los hindúes los persas y los árabes que escribieron las mil y una noches nuevas obras capitales de la literatura evidentemente este ninguna se abandonaron al placer de contar creo que un escritor debe abandonarse al placer de soñar de escribir quizá eso sea impruente pero quizá la máxima felicidad sea la lectura escribí alguna vez que otro se jacte de los libros que han escrito yo me jato de los libros que he leído yo no puedo pensar en la edad media no puedo pensar en el barroco pero me consuelo pensando que para mí el máximo filósofo sigue siendo Schopenhauer decía que buscar un sentido en la historia es como buscar formas de leones o de montañas en las nubes que conviene que un escritor no intervenga en su obra sobre todo que no intervengan sus opiniones las opiniones se refieren a los hechos efímeros no importan yo pienso quizá lo más sensato que se haya dicho sobre el arte fueron aquellas dos palabras del pintor americano Wessler que dijo art happens el arte sucede el arte ocurre olvidemos las raíces las escuelas las generaciones todo eso es evidentemente el arte es un milagro quizá mínimo pero frecuente y en mi caso se da de este modo siento de pronto que va a ocurrirme algo y ese entonces mi alma mi conciencia está en actitud pasiva y espero la bomba es 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 una arma es es horrible la bomba es es otra forma de la espé o de la lance o de la arc pero es la misma cosa es una máquina para tu es horrible una vez una para que se der el otro todo es la bomba la bomba es el masque present de árboles que son haïssable pero maldereusement los poétes sonido a cantar la guerra y el épico es admirable pero el sujet no admirable no creo que todas las son afro y no soy pacifista no no fos yo pienso que toda guerra es justificada y no hay victoria que défaite una victoria es una défaite y hay un hombre tue un otro es terrible yo soy contra la bomba y contra la épée y contra todas las armas Por ejemplo, nos intereses son a la historia, a la science, a la geografía, a la vida después de la muerte, a los seres de diferentes planetas, todo eso va a cambiar sin duda, a la historia, a las otras cosas, no podemos prever las cosas, los individuos. Cada individuo diferente, no creo que sea previsible, no. Y la poesía fue de individuos, no pas de cosas vagues como la sociedad o la ciudad o el país. Todo eso es devastado. La poesía fue de individuos, y cada individuo es diferente. Arioost, por ejemplo, nadie le había previo. Surtout a presentar, la chambre es tan imprevoyable. Y, por ejemplo, él es venido, él es ahí, él es ahí para siempre, heureusement. Que l'on puisse prever los individuos, es imposible, creo. Podemos encontrar una resemblación, pero no más. Por ejemplo, Blake, Swedenborg, Jesús, sí, sí, se ressemblen. Los individuos son muy diferentes. Las metafores son diferentes. Y todo el resto es diferente. Y el futuro será hecho de individuos y no pas de época o de coles. Los coles no son que de la comodidad de la historia de la literatura o de la pintura. Los coles no cuentan. Los coles no son. Los coles no son. Bueno, él atestía le romántismo. Y. Hugo, él vive de su derecho, no de sus theories, que conforman poco, ¿no? . Las teorías en general, no son rather importantes. y pueden ser estimulantes para crear, entonces son útil. Pero si no, por ejemplo, son Whitman, un gran poeta, y sus ideas, la democracia, todo esto nos parece tan desuos, tan tan lejos de nosotros, no nos interesa mucho. Pero para él es importante, él había su necesidad de hacer su obra, y es su obra que continúa hoy. Pas de teoría o doctrina, o la invention de un libro, por ejemplo, que se reinventa de tiempo en tiempo. No hay obra, hay algunos fragmentos, se llaman una obra, no puede ser una obra de la traducción, quizás, en el sueño, como se dice, no hay problema, no hay que el verbo. Y el verbo es aquí, obviamente, porque nosotros vivimos en este momento, es decir, que nosotros vivimos y no hay ninguna diferencia entre las actividades. Evidentemente, yo creo en el sueño. El sueño es esencial, es quizás la única cosa real que hay. El sueño que cambia, que se reina, que se reina, que se reina de sueño. Hay que llevar, todo esto se llama la filosofía, la métaphysica, la poesía, también. Yo creo que la poesía es antiguo. no tiene nada con las épocas o las circunstancias. Un buen ver continúa. Es siempre un buen ver. Flaubert ha pensado de mismo. Cuando un ver es bueno, él pierde su escuela, dice Flaubert. Cuando un ver es bueno, él es ahí. Peu importe que él fuiste escrito este mañana o hace miles de años, o en otro lenguaje, es diferente. No, creo que la poesía es algo eterno. Como decía los niños, una cosa de belleza es una joya para siempre. Una cosa bella es una joya para siempre. Tandis que las circunstancias no son que contemporáne, historique, en el centro más melancólico del mundo. Tandis que cuando uno es joven, uno va a ser malo, interesado, hero de los romanos, etc., o el prince Hamlet. A mi áge, no. Yo perdí esta miedo de ser Hamlet o Roselm. Yo no soy de Borges. Es bastante difícil. Yo no soy de Borges. Yo no soy de Borges. Yo no soy de Borges, no soy de Borges. Es una cosa que aparentemente tan fácil, blanca, perdida en el cielo, la luna, el tiempo, el tiempo que coule, sin comenzar, no fin. Es una buena letra. Ella ha sido escrita al medio del siglo, por un poeta en Perse. Pero no tiene importancia. Cuando una cosa es bella, la libertad. Y la resta. Todo es fantástico, el sentido de la vida es el sueño, Schopenhauer dice que es ahí y Hume lo dijo, hay una intimidad, una relación intima entre el sueño y la vida, hay tantos males actuales, bueno, eso existe en todas partes, en un país que tiene una historia tan breve hay también el nacionalismo, eso es un mal, ¿por qué acentuar nuestras diferencias? vamos a acentuar nuestras afinidades otro mal que es la despareja distribución de los bienes espirituales y materiales es decir, la educación que es necesaria la educación y luego el hecho de llegar lo más pronto posible a una ciudadanía planetaria porque mientras haya países, mientras haya fronteras, habrá discorres, habrá guerras, habrá rivalidades de modo que creo que una máxima esperanza sería el olvido de la geografía política una de las ciencias más peligrosas que pude haber la corrección de ese mal que he señalado, la despareja distribución de la riqueza y de la pobreza y luego también conviene que, como todos los que están aquí creamos en la posibilidad de crear el porvenir, de modificar el porvenir, si quiera eso quizá sea una ilusión, como es una ilusión necesaria, el libro albedrío pero para seguir viviendo tenemos que creer en el libro albedrío y tenemos que hacer planes para un futuro ciertamente incierto y del cual lo único que sabemos es que no tiene por qué parecerse a nuestros sueños o veremos mientras tanto como si fuéramos inmortales cada poema existe para él mismo, no hay intenciones ni de preferencias cada poema es una creación individua, personal, quizá capricio también si perdí mi vista en 1955, en tus recuerdos son tornillos Buenos Aires, yo me di tipo de mukit fue née en la venta de la última década del siglo pasado. No había una casa de tres o cuatro habitantes, por ejemplo. Era una ciudad muy agradable. Evidentemente, ahora hay mucha pobreza. Pero cuando yo era joven, yo vivía en un pueblo pobre, y vi el pan en la calle. Estaba por los mendiados, y le refusen. Después de eso, no pasa nada. Todos los días, hay un crimen, un vol. Tandis que en la montaña, no había nada, porque los gente no había dinero. Después de eso, evidentemente, vamos a pasar por una época bastante decouragida. Pero me dicen que en cinco años o en cien, se va a mejorar. ¿Por qué no? Porque todo lo que tenemos en el futuro, es que los artes son muy diferente. Estos son intereses. Estos son intereses a otras cosas. A la religión, a la métaphysica, a la matemática. Tandis que, por eso, nos intereses mucho a las invenciones, nos intereses a la historia, a la geografía. Todo eso es que se le hubiera, tal como se le hubiera, tal como se le hubiera. Pensé. Tentando de ser algo. Tentando de pensar, yo se respetar, son pensión, y es como pensión, no sé. Lo mismo, no. yo no son de las cores, sino los nombre. Hay algunas de las cores que continúan. que se repete, es el negro y el jaune. Cuando nos dormimos, no, no, no somos nadie, no, no, no. Cuando nos dormimos, no, cuando nos dormimos, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en mi caso, por ejemplo, eso no es más encouraging, no? Los cauchemars podrían ser una prueba de la existencia de la muerte. Yo he visitado los cauchemars dos veces por semana, es muy agradable. Son tan horribles, los cauchemars, que no no les contar. Son nombran, es muy agradable. Hay gente que no sueñan, hay gente que no conocen los cauchemars. Tiene que mejor para ellos. Pero yo no conocía mucho. Los monos sonicos son tan mal. En español, es muy mal. Es pesadilla, es decir, petite lourde. En inglés, es bello, nightmare. No hay nada que hacer con los chevaux. Esto sería el demon de la noche, Mara. Nichte, Mara. O quizás, quizás, la fable de la noche, en el sentido alemán, es Merche, una fable, un conto de fées. En francés, es beau, aussi, cauchemar, hay una lusión con la noche, y en alemán, es Alpes, es decir, es el elfe, que se couche sobre el suco, ¿no? Hay una palabra, una sola vez, Shakespeare, la palabra Nightmare, una sola vez, en toda su vasta obra. Yo, personalmente, vivo como si fuera un mortal, aunque deseo y a veces me siento impaciente de la muerte, pero vivo hacia el futuro y es el único modo de vivir. ... Chez nosotros, evidentemente, los gente no hablan más. ... 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 Un visite en R接완 Je perdí mi vida como lecteur, porque estaba en 1955, y las cosas seУe se deslace, y ahora se hacia el centro de una brima que es un hair de canadá. ede que cada uno puede hacer su становanzağlantita. Todo es posible, todo el mundo, yo no se le doy ningún consejo, si estás de comprensión en mi propia vida, yo no lo compré. Todo es misterioso, todo es bueno, si estés bien que estés muy misterioso, a lo largo de tanta desolación, no lo harás, entonces el jefe será eterno, este es más bueno. Pero yo recomiendo el buen día, y a veces el buen día, especialmente cuando yo soy viejo, quizás no se pasa 24 horas sin un momento de felicidad. Spinoza dijo, sabemos y sentimos que somos inmortales. Hay un poema de Kipling, Hymne a la dolor física, Hymne a la dolor física, Hymne a la dolor física, que hace que la alma oublie sus otros enfers, entonces él remercie la dolor. Él tenía el cáncer, la muerte de la última opéración, pero él escribió ese poema en remerciant la dolor, porque la dolor hace que la alma oublie, Hymne a la dolor física, que hace que la alma oublie sus otros enfers. Hymne a la dolor física, que hace que la alma oblie sus enfers. Hymne a la dolor física, que hace que la alma oblie sus enfers. En la inmortalidad divina, una sustancia infinita dotada de infinitos atributos. Pero cada uno de nosotros vive como si fuera inmortal. El teatro, la pieza, los espectadores, los autores, todos están en el mismo tiempo. Es la más antigua obra de la humanidad. La vida es tan rica, pero en mi caso, me agradezco a todo el mundo. Por ejemplo, a pesar de mis escritos, me encuentro aquí, entorado por amigos. Los amigos me perdonan por lo que escribí. Los amigos me perdonan por lo que escribí. El pueblo se crea que el successo y la falla eran dos impostos. Los amigos me hubieron razón, creo. En mi caso, no he leído ni lo que escribí. Porque creo que hay que vivir antes, ¿no? Es decir, tengo un futuro, pero pienso al futuro. No pienso no pienso a mi pasado. La destinación de un poeta es muy curiosa. Él debe ser sensible a todas las cosas. Y después, es su trabajo de transformar estas cosas en palabras. Y las palabras son, obviamente, un símbolo. Stilin se dice que lo que se pasa en cinco minutos se pasa todo el vocabulario y todas las imágenes de Shakespeare. Creo que él ha razón. No sé qué significa mi obra, no sé si tengo una obra. Son son fracas, de brujón, pero la gente ha encontrado algo ahí y quizás algo está ahí, en depósito de mis objetivos. Yo esperaba y, a veces, algo ocurre. La arte acontece como dice Wiesler. L'idée que je reçois, c'est le commencement et la fin. Je tâche de ne pas intervenir. Il faut que le poème ou que la fable s'écrime à travers moi ou en dépit de moi. En somme, elle était une destinée heureuse. Je suis très oissif. Pour moi, la lecture était un plaisir le plus qu'il était vif. Après ça, la lecture m'est interdite, mais s'il me reste le souvenir des livres que j'ai lus. Ce souvenir est aussi un acte créateur. Puisqu'à non se rappelle de quelque chose, on la modifie. Donc, l'écrivain a cette curieuse destinée de recevoir. On pourrait penser, après ça, il y a une mythologie pas trop belle qui parle de l'inconscient, etc. Mais je préfère les anciennes mythologies qui parlaient de la muse ou, mieux encore, l'esprit, le roi des œuvres. Pourquoi ne pas être visité par l'esprit ? De temps en temps, cela arrive à tout le monde. Surtout quand on en a vécu très longtemps, comme moi. Peut-être quatre ou cinq fois dans ma vie, j'ai reçu cette mystérieuse physique. Et je tâche d'en être digne en écrivant toujours, pour être préparé pour cette chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que cela signifie que d'être un poète. Sauf, je tâche d'être sensible à toutes les choses. Puis après, j'ai reçu ma façon, je connais ce que je ne connaissais pas quand j'étais jeune. Après ça, je connais mes limitations. Il y a quelques mots que je peux employer, sans trop de danger, quelques métaphores que je répète. Ce sont des liés communs. Je le sais, il vaut mieux s'en tenir aux liés communs. Par exemple, le temps et les fleurs, les étoiles et les yeux, les femmes et les fleurs, la vie et le rêve, la mort ou l'acte de dormir. Ce sont les métaphores essentielles. Elles sont les seules qui soient vraies. On voit, oui, que la lune est aussi éternelle qu'il est temps. En tout cas, c'est pour nous. Puis, je me rappelle une autre très curieuse métaphore d'un poète hindou sur l'Himalaya. Alors, on pourrait passer sa vie à chercher des images, on ne la trouverait pas. Mais cette image, j'ai trouvé, je suis un poète, d'un langue, je ne sais pas si c'est une métaphore traditionnelle ou nouvelle, mais il a dit, l'Himalaya, c'est le rire de Shiva. Les terribles montagnes sont le rire d'un dieu. La Shakespeare part de The Milk of Human Kindness, le lait de la bonté humaine. Comparer la bonté humaine et le lait, ça a semblé très facile, mais ce n'était pas facile. Avant, il a déjà dit. Donc, je continue ma vie que je ne comprends pas. Je ne tâche pas de m'exprimer. Enfin, ma vie personnelle ne m'intéresse pas. La politique est non plus. Mais je crois que le seul moyen de trouver quelque chose, c'est de ne pas la chercher. Le poète est essentiellement passif. Il reçoit, il remercie, il fait de son mieux pour dire tout cela en parole. Quand on parle de notre époque, du présent, quand on parle, digamos, de grands écrits des siècles XXe, se mentionnent nombres que ningun de nous le connaît, nombres distintos. Ya que hay demasiada gente en el presente, no podemos vernos. Pero el porvenir sí, es mejor que nosotros. Los políticos en especial son tan insensatos que una tercera guerra no es imposible. No es imposible el suicidio de la humanidad. Yo soy inglés, soy portugués, quizás, yo espero que soy juicio, soy norma, soy portugués, etc. Pero todo esto no tiene importancia. Yo soy un heredero, yo tío de ser de toda la Europa. Fue de mi bien. La Biblia es el libro. Entonces es tan rico, tant de autores, tant de tiempos, tant de tiempos, tant de tiempos. Todo esto es attribuido a la mente, solo... Es una idea extra. Porque, por ejemplo, no cremoso que hay un solo autor que ha escrito la comédia, el Furioso, el libro de Croce, la poesía de Leopard, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Podemos cambiar el pasado, todo el tiempo, cada vez que nos recuerdanos. Todas las memorias que tengo de mi infancia son falsas. Yo pensé tant de veces, cada vez que hay una pequeña modificación. Y en cuanto a el futuro, obviamente, puede tomar la forma que quieras. El futuro depende de nosotros. La vida es más sereña que la jeunía que tende a ser por Byron o Baudelaire. Tandis que no, la jeunía, la vieja, no. La vieja... Se encuentra la sereinidad, la vieja. En todo caso, muchas veces al día. Gracias. Le día de hoy, nosotros vamos a obrer en un lugar. No pero no, no y no. Le día de hoy, nos estamos. Vamos a empezar a poder aceptar algo que se hace, algo que se hace una vaga. Después, si el tema continúa, acceda a seguir, escrivamos y escribamos. Yo creo admirar Velázquez, Titien, Turner, bueno, Rembrandt también, no los otros, yo soy insensible, pero yo sentí los palabras, yo sentí el lenguaje, las líneas, las líneas, las líneas, las líneas, las líneas, todo eso, eso me gusta. Pero yo intento construir una frase, no... no... no puedo decir el nombre de palabras, evitar el synónimo.. ... pero siempre, por ejemplo, repetir un palabra, the synónimo, yo prefiero repetir un El éxencio sigue esta idea. Repetir los mots, porque se repete. Esta es la idea, para rechazar los mots. Yo siempre lo busco el más simple. Muchos mitos, y entre ellos este mito, quizá influido por el Apocalipsis, pero que nos muestra el Apocalipsis es distinto, con distintos nombres. Y al final, después de la destrucción del mundo, queda cierta esperanza. Se habla de la muerte de los dioses, del bien y del mal. Pero luego surge una isla. Y en esa isla llegan los dioses y encuentran las piezas de Edith, con que jugaron antes, es decir, vuelve otra vez el mundo. Este recuerdo de un antiguo poema escandinavo no es casual, ya que sentimos ese mismo temor de un corpúsculo, no de los dioses, que quizá no existan, sino de los hombres. Todos tememos una tercera guerra, que podría ser el suicidio de la humanidad. ¿Por qué no organizar el futuro? Es un modo de olvidar las miserias del presente, la mediocridad. Una dificultad esencial es el hecho de que ignoramos el presente. Por ejemplo, sabemos algo del pasado, pero el presente es muy difícil. Quizá el siglo XXI pueda saber algo del XX. Nosotros sabemos muy poco. Sabemos que en el pasado, bueno, la gente se ignoraba. Voy a elegir un ejemplo muy evidente. Shakespeare y Cervantes murieron el mismo año, 1616. Ninguno de ellos oyó hablar del otro. De Blake y de Quincy fueron contemporáneos. Hay una referencia en de Quincy a Blake, lo llama The Mad Painter Blake, el pintor loco Blake, pero nada más dice. No creo en las historias de la literatura. El movimiento romántico no me interesa. De lo que me interesa, ciertas páginas de córreres, ciertas páginas de noveles, eso sí. Es decir, creo en los individuos. Creo que las sociedades, las escuelas, todo eso son convenciones de la crítica. Ni siquiera estoy seguro de creer en los individuos. Walt Whitman, quizá el máximo poeta del siglo XIX, Walt Whitman dijo, sé muy poco o nada sobre mi propia vida. Para saber algo, escribió estos versos. Y Victor Hugo dijo lo mismo, con una frase más memorable. Dijo, Soy un hombre velado para mí mismo. Solo Dios sabe mi verdadero nombre. Es decir, que quizá la creencia del individuo sea tan falacia como la creencia en sociedades, en países, en épocas, en escuelas. En un artículo publicado en el diario La Nación, usted posiblemente, a ver si lo entendí bien, le relata a un señor Roy Bartolomé, ¿puede ser? Sí, Roy Bartolomé, sí. Sí, sobre el color que tienen las frutas en Japón. Si la renaissance arrive, será totalmente diferente de nosotros. El forage, de nosotros, no. Si lo comparamos con el áge de Periclés, el áge de Augusto, el áge de Medici, el áge del siglo XIV, donde volverá a hablar, son bastante diferentes. La única cosa que sabemos del futuro es que será diferente de por eso. Yo puedo morirme en cualquier momento. Yo puedo morirme en cualquier momento, pero vivo pensando, haciendo la ilusión de que soy inmortal. Quizá no puede vivirse de otra manera. Conviene vivir en el futuro, conviene vivir generosamente. 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 Hørte deko, hørte deko, sjove lyder, sjove lyder, alibube, alibube, kakkesuse, kakkesuse, dimpe-dampe-dumpe-dim, dimpe-dampe-dumpe-dim. Sirene. Lige. 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 Vil du med mig? Vil du med mig? Ud på landet? Ud på landet? La tigula. La tigula. Manny Mola, Manny Mola Sigue una tasserie Sigue una tasserie Hora de ko Sjov og lyder Alibube Kakkesuse Dimpe-dampe-dumpe-dim Vil du med mig? Ud på landet Latidule Manny Mola Sigue una tasserie Sigue una tasserie Sjov og lyder Sjov og lyder Alibube Alibube Kakkesuse Kakkesuse Dimpe-dampe-dumpe-dim Dimpe-dampe-dumpe-dim Hora de ko Hora de ko Sjov og lyder Alibube Alibube Kakkesuse Kakkesuse Dimpe-dampe-dumpe-dim Vil du med mig? Ud på landet Ud på landet Ud på landet Latidule Latidule Manny Mola Manny Mola Sige una tasserie Sige una tasserie Hora de ko Hora de ko Hora de ko Sjov og lyder Sjov og lyder Alibube Alibube Kakkesuse Kakkesuse Dimpe-dampe-dumpe-dim Dimpe-dampe-dumpe-dim Guter Gracias.